Pena levantarse muy temprano para disfrutar un fenómeno astronómico que pocas veces podemos atestiguar, un eclipse de luna. El fenómeno transformará el satélite natural de la Tierra en una gigantesca bola de colores que irá desde el naranja brillante, el rojo sangre, hasta un suave azul turquesa. La penumbra empezará a las 4.5 y el eclipse total a las 6.5. Habrá que voltear en dirección al noroeste. Se prevé cielo despejado, pero con bajas temperaturas.